Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno, pues no, jueves, lo que tenemos es un nuevo evento y como yo había dicho, que ya me lo podía imaginar, porque si no, no me imaginaba qué es lo que podían llegar a traer pues han traído un evento de Champions League, así que bueno, muchas cosas de las que queríamos poner en práctica lo vamos a hacer esta semana y va a estar muy bien, así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos traen antes de todo, vamos a ver si llegamos a los 150 likes chicos, a ver si podemos llegar con este vídeo informativo de nuevo evento de los jueves y tal, a los 150 likes, estaría muy bien y bueno, vamos a pasar con qué es lo que nos traen esta semana de jueves a jueves, bueno, jueves a miércoles y el jueves cambiaran de evento a ver el tema de la Champions League, a ver qué es lo que nos ofrecen esta semana, lo iremos viendo todo un poquito esta semana en MyClub celebramos una campaña de Champions League coincidiendo con el comienzo de sus eliminatorias que aún queda, pero bueno, ellos lo traen, estarán disponibles los jugadores de 15 de los equipos de la fase de grupos interpreto yo que el Bayern de Múnich, como no tienen el tema de la licencia y eso, no lo traerán porque tampoco lo tienen ni como club, entonces bueno, llega a MyClub la emoción principal, la Champions League disfruta de otra apasionante semana en MyClub, representante lo típico del 7 al 14, una semana completa y bueno, representante especial a la Champions, valor plata o superior de los 15 equipos incluidos también porque podremos acumular jugadores, va a haber más eventos de Champions de estos 16 seguramente porque de aquí creo que, uff, queda bastante tiempo para que se jueguen los octavos de final así que, hay tiempo, hay tiempo, habrá por lo menos, yo considero que habrá por lo menos de este, el R16 digamos, de los 16 estos, habrá unos 2-3 eventos, me da la sensación, pero bueno, vamos a ver que más tenemos por ahí vale, y aquí, bueno, lo que nos dicen es lo de siempre, vamos a, no sé, yo, el problema que he tenido esta semana es que he estado mirando la página web y eso chicos, y no han anunciado nada del evento o sea, he mirado la web y no había ninguna noticia de, ah, evento tal, evento cual entonces lo que he hecho es entrar en el juego directamente y me he encontrado esto entonces digo, bueno, pues lo voy a grabar ya, pero me ha sorprendido el no ver que esta semana en la página web no traían en su momento lo que iba a ser o si había algo especial, distinto y tal, no sé, yo creo que a lo mejor les ha pillado un poquito ahí en fuera de juego, no lo sé, no lo sé, vamos a verlo, vamos a verlo vamos a ver dentro que tenemos y no sé, porque tampoco nos, no, no, no han puesto nada especial de a lo mejor lo que ponen es una campaña de conexión mañana, vale, porque muchas veces lo han hecho del jueves traer evento y el viernes traer campaña de conexión puede ser, puede ser, el tema de que yo creo que toca, que nos traigan otro jugador de 5 estrellas sería mi teoría, al menos los cambios de valoración, moral de jugadores y tal, sí que lo han traído sí que lo han modificado y vamos a verlo, vamos a ver más que nada ver un poquito cuántos jugadores, que interpreto yo que habrá unos 200 y algo 200 y poco a lo mejor, que ya no está mal porque son 16 equipos de Champions League y entre ellos grandes clubes, así que vamos a lo primero, vamos a esto vamos a ver cuántos hay, bueno hay bastantes, sí vamos 298 son muchos, pero tenemos la calidad más grande, o sea, los mejores prácticamente salvo que se escape alguno y los leyendas, aquí tenemos Messi, Cristiano, Suárez, Neymar, Ibra, Gareth Bale, Buffon Higuaín, Modric, Hazard, claro, han tenido que traer mucho de todo ¿Qué es lo bueno? Que si os fijáis, jugadores de la Roma, de Liverpool, del City, del SAC Tardones del Sevilla, del Liverpool, que no sé si lo he dicho ya, del Basilea, del Besitzkas, del Chelsea sí que hay un par de equipos que se han colado ahí, como el Basilea, el Besitzkas tiene buenos jugadores pero el Basilea se ha colado, el SAC Tardones tiene alguna cosita, pero también es un equipo que está ahí pero el Manchester United, el Manchester City, el Chelsea, el Real Madrid, el Barcelona el Sevilla, que lo mejoramos muchos de vosotros no, pero para mí es lo que considero que me gustan los jugadores la Roma, el Tottenham, el Oporto, no sé, bueno, hay del Paris Saint Germain, es verdad bueno, hay estos, si ahora por ejemplo conseguís 6 o 7 jugadores plata del Paris Saint Germain y luego pasa de ronda, esos jugadores no los toquéis, dejadlos ahí, es uno de los mejores eventos que puede tocar sí que es verdad que es una barbaridad de jugadores, pero yo sinceramente consumiría bastantes GPs aquí e intentaría sacar la máxima cantidad de jugadores de estos equipos gratuitamente así que bueno, esto se va a venir, probablemente miraremos, hay muchos, tengo mucha tela por cortar porque son muchos jugadores, así que a lo mejor lo traigo en 1 o en 2, ya veré como me lo monto porque tengo que analizarlo muy bien, pero yo os digo, evento duro, 298 jugadores pero la Champions siempre va a estar en PS 2018, siempre va a haber eventos de Champions por ejemplo de Speed Stars, viene un evento, vienen jugadores que a lo mejor molan y tal acumulas jugadores y los tienes que luego vender porque no tienes huecos pero no va a venir otro evento de Speed Stars, a lo mejor sí, pero muy remotamente y no tienen por qué venir los mismos jugadores, aquí sí, aquí te aseguran equipos los equipos que van a pasar rondas, esos equipos se van a quedar, eso tenedlo claro así que id un poco con ojo e ir analizando un poquito como el tema va bueno, pues vamos a ver los directores técnicos, porque ponía que eran los 7 mejores directores técnicos de los equipos de Champions League y bueno, vemos aquí a Ernesto Valverde que quizás no es de lo mejor que hay, pero vamos a verlo un poco vamos a ver un poco todos los directores técnicos, entrenadores del Barcelona, obviamente económico, bueno, 4-1-3-2, con interiores y tal, que podríamos modificarlo a medio centros puede no estar mal, lo que quiero ver también es posesión, pase corto, centro, presión en la frontal vale, no está, está bien, está bien, es baratito, Tamudo es el entrenador de... vale, es Pochettino, y le ponen Tamudo, ex jugador del español, gracioso y bueno, no es acto de mi devoción jugar con interiores, pero y con un media punta y solo un delantero, poco agresiva esta formación, no me convence vale, a ver, Griñón, vale, Griñón es Zidane, vale, que yo lo tengo y... no, no, no es Zidane como tal, no lo entiendo porque pone del Madrid pero yo tengo a Zidane y es un 4-3-3, así que a no ser que lo hayan cambiado lo tengo oficial y tal y no sé, me parece extraño vamos a ver, vale, del Chelsea, vale, Antonio Conte tampoco me gusta mucho su formación con 3 centrales, una locura vale, tenemos una Emery que... sí, me gusta me gusta una Emery, me gusta bastante, os lo recomendaría ¿quién más tenemos? vale, Mourinho interiores, 3 centrales, no me convence y por último, Josep Guardiola, que también me gusta bastante así que yo de aquí me centraría en Vallada, vale, que es Josep Guardiola y Bajodi... no, ¿quién es una Emery, boluda? vale, y una Emery, son los dos que yo cogería yo flipo porque tengo a Zidane y no es este ya os lo digo, os lo aseguro que es un 4-3-3, entonces no sé me sorprende que Zidane sea este pero bueno, a lo mejor lo han modificado, no lo sé si vosotros lo sabéis me lo comentáis y bueno, ya sé que es un evento duro porque son 300 jugadores, vale chicos intentaremos traer jugadores plata para sacar al 100% porque el evento de Champions viene para quedarse va a venir varias veces, así que vamos a ir con los los torneitos que tenemos a ver qué nos han traído esta semana no creo que diste mucho de las semanas anteriores pero bueno, vamos a verlo un poquito todo para ganador, vale supongo que será un partido vale, juegas un partido, lo ganas y te dan un jugador así que eso está muy bien lo recomiendo o sea, obviamente muchas veces me decís ah, es que no entiendo por qué no recomiendas jugar 3 partidos vs la com porque tal, no sé qué bueno, siempre lo digo o sea, jugar 3 partidos vs la com a una dificultad alta dice, es que hay gente que es manca y tal no, si puedes tener mala suerte en el último partido le dedicas 2 partidos en los cuales no vas a obtener la cantidad exacta máxima de GPS como jugarías contra gente vamos a ver el vs com de mientras y luego pierdes el tercer partido y has tirado 3 partidos al vacío directamente porque encima el último es una derrota en cuanto a GPS es poco y vamos a ver el challenge cap que bueno, lo dejan así un poco ahí impostor gana 3 partidos y te dan un jugador bueno, es lo que digo son 3 partidos por ganar un jugador si sois muy buenos o os gusta jugar vs la com lo recomiendo si no, no yo no suelo hacerlo esto porque son dedicarle 3 partidos el primero nos darán pocos GPs luego nos darán algo más y el tercero sí pero son jugar 3 partidos vs la com para un jugador de nivel 1 yo simulo y en estos 3 partidos que juego simulo 5 y me llevo medio más de medio jugador entonces y no tengo que dedicarle nada de tiempo entonces no sé eso a gusto de cada uno ¿no? vale pues entonces vamos a hacer el balance digamos el balance global del evento me parece un evento que que bueno precipitado sinceramente porque lo de la Champions queda mucho o sea se tiene que hacer el sorteo en principio de mañana una vez haga el sorteo de aquí a que se jueguen se juegan ya el año que viene los partidos entonces bueno yo creo que es precipitado pero ya está bien creo porque luego volverá a venir probablemente lo que harán seguramente será meterán los 8 que jueguen una una semana y los 8 que jueguen otra entonces ya todo lo que podamos sacar de aquí en bolas plata yo siempre intento focalizar el tema de los eventos a lo que luego puedo rentabilizar si os fijáis son 96 platas hay más oros que platas yo tengo bastantes tengo 4% de bola negra todo lo que saquemos aquí lo vamos a ahorrar para los siguientes eso os lo digo al 100% entonces yo veo que es un evento en el cual hay que hay que achuchar más que para un leyenda yo personalmente porque si de aquí decís bueno de la Roma depende de a quien le toque si toca un exacto Ardonesc Real Madrid sabemos que va a pasar probablemente el Real Madrid ya conseguir Borja Lasso o conseguir jugadores como Roberson Sepchenko del Sacta a lo mejor no pasa pero pero jugadores del Chelsea que van a pasar si ya los tenemos Eduardo jugadores así que son plata y los guardamos luego para los próximos eventos todo esto nos lo ahorramos eso es así o sea es ahorro que obtenemos para luego poder sacar Cristiano Ronaldo Suárez Messi Neymar Ibra Gareth Bale Buffon igual en todos estos jugadores que aparte hay una barbaridad de bolas negras si os fijáis si que hay muchos jugadores pero hay un montón está casi en la elite mundial a excepción de algunos que se hayan dejado porque el Atlético de Madrid no está por ejemplo es un equipo que ha fallado es que está a lo mejor entonces chicos yo creo que es un evento en el cual tenemos que invertir GPs y tenemos que sacar jugadores gratuitamente con ojeadores y bueno pues ya sabéis os traeré el vídeo con los ojeadores pero como al ser tantos jugadores a ver cuántos consigo ver al 100% incluso los del 50% creo que para este evento vale la pena traerlos porque es una cosa que si la dejo ahí para los próximos eventos ya no tendré que traerlo más porque estará aquí guardado y será permanente así que chicos espero que os haya gustado el vídeo a mí me parecen eventos los eventos de Champions siempre me molan y nada ya sabéis a ver si llegamos a los 150 likes que estaría guapísimo y cualquier cosa me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente adiós